Muy bien, una oveja más y nos faltan dos. Es que son los otros niveles secretos. Aunque seguramente nos diga que nos vamos a pasar por el... ¡Fantástico! ¡El último cordero! ¡Lo has conseguido! ¡Eres un concursante excepcional! ¡Desgraciadamente el juego casi ha acabado! ¡Gracias mis fans por seguirnos hasta el final! ¡Hasta pronto! ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí Marvin el Marciano? ¡Esto no figuraba en el guión! Ese es el cordero que se fue, ¿no? ¿Insignificante terrícola? Parece que esta ridícula criatura ha llegado a mi planeta por culpa de una de tus chapuzas, ¿no es así? Vale, sí, yo soy mi tajaja. Te contaré cómo llegó aquí tu colega. Me estaba preparando para probar mi última arma, el PR-200, una herramienta muy práctica que deduce a cualquier especie viviente a una décima parte de su tamaño normal. Para el experimento, disponía de la ayuda de un fiel miembro de mi ejército. Y cuando estaba a punto de probar mi invento, de pronto un invasor chocó contra mi depósito de agua a toda velocidad. El depósito cayó sobre mi ejército. El dichoso invasor parecía una oveja negra. El caos fue total, pero después de un sobre marciano esfuerzo y la ayuda de mi fantástico PR-200, conseguí recuperar la mayor parte de mi ejército. ¿No es maravilloso? ¡Espera, todavía no he acabado! ¡Mi ejército aún está incompleto! Una unidad rebelde se ha metido en una situación delicada y salvarle su hazaña peligrosa. Yo, Marvin el Marciano, no pienso correr riesgos innecesarios. Te corresponde a ti reparar los daños, devolviéndome a mis marcianos instantáneos perdidos. Ven, Canueve, siéntate, muchacho. Ay, Canueve, me encantaba verte verte. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que ayudarle? Yo esto no me lo esperaba. Para capturar a mis marcianos instantáneos tendrás que usar este compresor al vacío. Cuando un marciano instantáneo se acerque a él, activa el compresor con tu control remoto. El marciano instantáneo se comprimirá, será absorbido y llegará hasta mí a través de esta tubería. ¿Verdad que es maravilloso? ¿Pues mucho? No, en realidad no. ¿Para qué es...? No. ¿Para qué es esto? Si esto lo ponemos aquí... no sé cómo va esto, eh. Están enんですcoos, ¿no? É... Los hermanos past dejaron a las corteeltas del insecto energético. No... Si, lo compres пер серaso, llevo todo esto. Si, lo puedo ser. Por favor, fídeos que vayamos a la ca FIFA. Cliego, no olvido de plantar los primeros tetos. es que no, no sé. Ah, vale, lo hemos capturado ya. Vale, más o menos lo que hay que hacer. Venga, va. Atención, la gravedad es nula detrás de la línea blanca. Si salta, se sirve el contacto con el suelo, pues, cago que habrá perdido en espacio. ¡No! No lo puedo creer, no lo has hecho a puesta. No tenías que saltar en esta zona. Vale, era una prueba. Ah, vale. Joder, tío, estos, estos... ... ... ... ... ... Uno menos ¡No! Tío, pero si lo había hecho Vale Uno menos ¡Mierda! ¡Corra! A la línea blanca Joder, tío Si me lo dices en serio, flipas, ¿eh? ¿Cómo coño lo hago? A ver, es que hay más por ahí No, no sé qué hay más O sea, no podemos perder contacto con el suelo Vale Aunque antes no hemos hecho nada ¡Ay! 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 Vale Vale, quedan siete Vale Siete, siete, siete Esto es muy extraño, ¿eh? No os esperáis esto, ¿eh? A ver qué pasa aquí La gravedad inversa en las zonas blancas No entiendo Vale, pues uno menos Atención agujeros negros Atención agujeros negros No entiendo No entiendo esto Qué putada, tío Es que no sé exactamente Cómo Cómo podemos caer ahí, tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Se ha perdido en el abismo Es que es que no No entendé en mí Atención agujeros negros Muy bien Bueno Bueno, como no tengo ni idea Qué es lo que hay que hacer ahí Vamos a seguir Y a vender aquí luego Quedan ahí unos cuantos por ahí Pues ya está Vaya, chiquitito Vale 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 Ah, qué cabrón No entiendo Vale, soy idiota, pero bueno, nunca entenderé por qué hay que hacerlo doble. No, 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 no. Vale, cinco. Vale. 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 Yo no sé por qué no va esto, o qué hay que hacer exactamente. A ver si ahora salen cuatro otra vez. Faltaban cuatro, no sé cuántos quedarán aún. Ojalá quedan todos cuatro. Vale, esto ya no lo entiendo. Joder, tío. Y es que encima hay que pensar más. Venga. Yo no entiendo. ¡Vamos! Vale, a ver si está... Ah, pero es que está ese. Hostia, es que no sé cómo va esto, tío. Es que me estoy pegando un rayote de la hostia, ¿eh? ¡Qué bien, ahora me ha matado! Oh, Dios mío, qué calor y qué mierda de nivel. Por favor. ¡Vale! Por favor, dime que no está. Vale, no está. ¡Dios, aleluya! Ahora debería de... Es que es un poco asqueroso, ¿eh? Hostia, si ahora... ¿Esto cómo lo hago? ¡Vamos! 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 Oh, yeah. Bien. Uno menos. Vamos a por el siguiente. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos. Ah... Vamos. 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 ¿Qué has pasado? Hay que tener mucho cuidado ahí. Os lo digo. ¿Ah? Este nivel es un asco. No, no. No, no. No sé por qué no nos puede seguir. Es que realmente no sé cómo hacer eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 joder macho voy a por tus asquerosos bichos vamos a hacer los agujeros negros asquerosos tío no es que tío no veo nunca ese puto agujero de mierda en serio joder por nada dios por favor quiero caer en el suelo dios mio lo que ha costado este nivel por favor quiero terminar este juego vale me quedan tres o dos yo que se no jodas que están ahí no 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 buen trabajo ya podemos embarcar Muy bien, como te prometí, te llevaré de vuelta a la tierra ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!